Por ahí, por ahí, por ahí Por arriba, dale por arriba Perfecto Dale por arriba, que he topado jorgo Ahí canta el jorgo Ahí canta el jorgo Ahí canta el jorgo Pues taracu Que no se me vea Que se me explica el taracu Porque vos... No, no, yo no sé lo que tengo, mate Yo no sé cómo estoy, eh Pero aquí quedan todos oscuros en el cuarto No, no, no Cuatro, dos, tres canto En los públicos, ¿eres? Ni a la voz Porque la cantar no hay que ser Eh... En mí, en verdad, a mí Que no hay que ser Toco al mí, leer, no sé Canta ¡Gracias! 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 ¡Vale! 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 ¿Lo quiero? ¡Vale! Filote de hino Si el sueño de adiós Lo imaginaron Si el sueño de nacer de adiós Si el sueño de adiós Lo imaginaron La casita de El hombro Me dejara Y por ti muestra La casita de El hombro Ahora un poco Cuando en la calle A ti yo te encuentro Cuando en la calle Yo a ti te encuentro La tinta La tinta Ojo El hombro Abre Abre Eso es. Y se los sabios doctores que la azoré ha causado un río Y se los sabios doctores que la azoré ha causado un río Y sin embargo no puedo ayudar por lo que he sufrido ¡Vamos! 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 ¡Vamos!